Me he buscado una piel dentro de mi piel Para esconderme de estos días que no pasan Me he buscado un corazón dentro de este corazón Para sacarte cada vez que me haces falta Me he buscado otro nombre para que olvide cada vez que me susurrabas Me he clavado otro día en la semana Aparte de estos siete días que te pienso tanto Que te pienso tanto He encontrado un corazón sobre toda mi razón Para esconderme sin querer ante cada palabra He encontrado en tu canción mucho más que una oración Y al escucharla me he sentido avergonzada Me he buscado otro nombre para que olvide cada vez que me susurrabas Me he clavado otro día en la semana Aparte de estos siete días que te pienso tanto Que te pienso tanto Me he buscado otro nombre Para que olvide para que olvide cada vez que me susurrabas Me he clavado otro día en la semana Aparte de estos siete días que te pienso tanto Que te pienso tanto Que te pienso tanto Ay, 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 ay Gracias por ver el video.